Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo mostrar el porcentaje de la batería en la barra de estado en Motorola Moto G62. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, y aquí buscamos la pestaña Batería, y luego buscamos la opción, bueno, porcentaje de batería, en este caso es la última, y para activar el porcentaje hay que, bueno, activar la opción, y desde aquí también podemos desactivar el porcentaje y quitarlo de la barra de estado en un clic, así. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.